Viernes 12 de enero de 2024, estamos listos para empezar a hacer los ejercicios a estas horas de la mañana, llegando el mediodía de hoy, 12 de enero de 2024, los abuelos haciendo los ejercicios después de la lluvia, esta mañana, este 12 de enero, ahí está la señora haciendo los ejercicios correspondientes al día de hoy, Viernes 12 de enero de 2024, vamos a empezar a hacer los ejercicios, buenas, buenas, hoy es 12 de enero, vamos a empezar a hacer los ejercicios en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengan tiempo, hagamos ejercicio, mire la abuelita como hace los ejercicios, una berraquera ya tiene más de 80 años y ahí está haciendo sus ejercicios, así que no hay disculpas, en cualquier parque, en cualquier país del mundo, existen estas máquinas saludables en los parques, no hay disculpas, no te quedes sentado en la casa, no te quedes acostado, sal, camina, trota, los que abusamos de nuestra salud, tenemos que clavizarnos definitivamente, hacer ejercicio y obviamente no basta con caminar, trotar, montar en bicicleta, ir a piscina, piscinear, venir a los parques, tenemos que combinarlo con mermar en las bebidas azucaradas, carbohidratos, grasas y tomar bastante agua, mínimo 3 litros de agua, nosotros aquí no podemos sino animarte todos los días para que hagas los ejercicios, porque no podemos agarrar tus piernas, tu cuerpo para hacer ellos por ti, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus restos familiares, ni tus amigos podrán hacer ellos por ti, te toca tomar esa decisión, no te quedes sentado en la casa, no te quedes acostado, hoy es viernes 12 de enero, como es costumbre, la rutina diaria, pero hoy estamos muy contentos por la abuelita, mire como más de 80 años y ya haciendo su ejercicio, es un ejemplo.